Ya. Buenas tardes. Vamos a continuar revisando lo que estamos viendo de la teoría de la elección del consumidor. A ver, entonces, la pregunta de esta parte sería, a ver, un poco para orientar el análisis. La pregunta en este caso sería, explique teórica, gráfica y matemáticamente la elección óptima del consumidor. ¿Cuándo será la elección óptima del consumidor? Teóricamente. Teóricamente, cuando la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta preso o estaría. Ahora, la pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. La relación a la cual un bien se sustituye por otro bien. Si el consumidor consume más del bien 2, implica necesariamente que tenga que consumir menos del otro bien. Por eso es que la curva de indiferencia, primer elemento de la teoría del consumidor, tiene pendiente negativa. Más del bien 2 implica menos del otro bien. Por relación marginal de sustitución. La pendiente a la cual, la relación a la cual un bien se sustituye por otro bien. En realidad, esto nos recuerda el primer principio de la economía. Las personas enfrentan disyuntivas. Disyuntivas. ¿Sí? Sí, dígame. Las personas tienen disyuntivas, tienen alternativas entre las cuales tienen que elegir. ¿Por qué tienen que elegir? Porque los recursos son escasos. ¿Ya? Incluso antes podíamos decir, la teoría del consumidor, antes ya dijimos, tiene tres elementos. Función objetivo, maximizar la utilidad. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Tercer elemento, variables de decisión. ¿Y cuáles son las variables de decisión? Entonces, dado el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto, el problema del consumidor es determinar las cantidades óptimas. Entonces, el problema del consumidor es maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Dado el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto, el problema del consumidor es determinar cuánto debe consumir del bien 1 y del bien 2 para maximizar la utilidad. Las incógnitas, las variables de decisión, son las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué conocen? En realidad conocen los precios de los bienes 1 y 2. También el presupuesto. ¿Qué quieren determinar? ¿Cuánto consumir del bien 1 y del bien 2 para maximizar la utilidad? Entonces, tres elementos. Función objetivo, maximizar la utilidad. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Función objetivo, lo que el consumidor quiere. ¿Qué quiere el consumidor? Maximizar la utilidad. ¿De qué depende? De las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Mientras más consuma de los bienes, mayor es la utilidad. Por eso decíamos, mientras más, mejor. Lo que se llama técnicamente monotonicidad. ¿Por qué el consumidor no puede consumir todo lo que él quisiera? Porque los recursos son escasos. El presupuesto es limitado, es acortado. Por eso es que el gasto en el bien 1, restricción presupuestaria. El gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. Tiene que ser menor o igual al presupuesto. ¿Por qué menor o igual? Porque los recursos son escasos. Dado el precio de los bienes 1 y 2, conocido el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto. Por eso, el problema del consumidor es determinar las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. ¿Cómo vamos a determinar las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2? Los x sub 1 asterisco, utilizando métodos de optimización. La condición teórica, igualdad entre las pendientes de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. La relación a la cual un bien se sustituye por otro bien. Igual a la pendiente de la recta presupuestaria y la pendiente de la recta presupuestaria se llama precio relativo. El precio del bien 1 con relación, en relación al precio del bien 2. Ahora, la relación marginal de sustitución es la relación entre la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. La utilidad marginal del bien 1 es en pleno. Mientras mayor cantidad consuma de los bienes, mayor es la utilidad. Mientras más mejor. Entonces, la utilidad marginal nos dice en cuánto aumenta la utilidad cuando aumenta la cantidad consumida. Causa. La causa es que el consumidor consume más del bien 1 y más del bien 2. Consume más del bien 1 y queremos ver en cuánto aumenta la utilidad. Eso es la utilidad marginal. La utilidad marginal del bien 2 nos está indicando en cuánto aumenta la utilidad debido a un aumento de la cantidad del bien 2. Ahora, la utilidad marginal del bien 1 es la derivada, derivada parcial, de la utilidad con respecto al bien 1. Utilidad marginal del bien 2 es la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien 2. Eso tiene que ser igual al precio de la utilidad. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Por qué derivada parcial? Parcial. ¿Qué quiere decir derivada parcial? Ya, derivada parcial significa, a ver, la utilidad, la utilidad depende, la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. ¿Ya? Si aumenta el consumo del bien 1, si aumenta el consumo del bien 1, si aumenta el consumo del bien 1, ¿en cuánto aumenta la utilidad? A ver, a ver, piensen esto, ¿no? En el numerador, la utilidad. En el denominador, la cantidad. La utilidad 1, ¿de qué depende? De las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Si aumentan su consumo del bien 1, ¿qué va a ocurrir con la utilidad? Va a aumentar. Si disminuyen el consumo del bien 1, ¿qué va a ocurrir con la utilidad? Va a disminuir. Entonces, la utilidad marginal nos está diciendo, ¿en cuánto varía? A ver, si ustedes quieren, esa derivada es como variación, delta. ¿Sí? ¿En cuánto varía la utilidad? ¿Cuándo varía el consumo del bien? 1. Eso es. Variaciones derivadas son variaciones. Son cambios infinitesimales. Si ustedes quieren, en tiempo discreto, es variación. ¿Ya? Entonces, derivada parcial son cambios infinitesimales. ¿En cuánto cambia? La pregunta sería, con derivada parcial, ¿en cuánto varía la utilidad? La utilidad cuando varía la cantidad del bien 1 en este caso. Eso es derivada. Cambios infinitesimales. Cambios pequeños. Es decir, aumenta el consumo del bien 1, causa. ¿Qué ocurre? Es decir, ¿en cuánto varía la utilidad? Eso es derivada parcial. ¿Ya? Es derivada parcial porque estamos viendo cómo afecta el cambio del consumo del bien 1 sobre la utilidad parcial. Total sería que cambiemos simultáneamente el bien, la cantidad consumida del bien 1 y del bien. Eso es derivada total, pero acá es derivada parcial. La pregunta es, ¿un cambio en la cantidad consumida del bien 1, cómo afecta a la utilidad parcial? Porque solamente estamos cambiando uno de los determinantes de las que depende la utilidad. La utilidad depende del consumo del bien 1, cantidad de x1 y del bien 2. Es derivada, ¿en cuánto cambia la utilidad? ¿En cuánto cambia la utilidad? Debido a un cambio en la cantidad consumida del bien 1. Es parcial porque solamente estamos cambiando una variable, x1. ¿Ya? Utilidad marginal del bien 2. Es en cuánto variable. Si ustedes creen esta derivada, este como arroba, es como variación. De hecho, en tiempo discreto, si tuviéramos datos, vamos a ver después. Si tuviéramos datos de cantidades, a ver, la cantidad supongamos que es de 1, primero es 1, la cantidad aumenta de 1 a 2. ¿En cuánto aumenta la utilidad? ¿Ya? Si tenemos cuadros, son, es en tiempo discreto. ¿Y cuánto es en tiempo discreto? Cuando tenemos datos, tablas, columnas de datos, ¿de qué cosa? De cantidad y de utilidad total. Ahora, ¿por qué son derivadas? Porque vamos a tener una función. Pues a ver, para que no sea común. ¿Y cuándo va a ser función? Cuando tengamos una ecuación. Como, por ejemplo, en este caso, he hecho una función. Entonces, tenemos una función, en este caso va a ser derivada. Pero si tuviésemos datos, una columna de datos de cantidad, otra segunda columna de utilidad total. A ver, y de hecho, a ver, voy a dejar de compartir. Magister, una pregunta. ¿Esa relación marginal de sustitución proviene de la curva de indiferencia, verdad? Sí, sí. Ya, a ver, no estoy compartiendo esto, pero a ver, voy a, a ver, para explicar lo de utilidad. A ver, lo están viendo, a ver, comparto. A ver, a ver, para explicar esto, a ver. Están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ven? Ya. Sí, Magister. Ya, acá tengo cantidad. Ya voy a tener datos de cantidad. Q, ¿ya? La cantidad. Digamos, X sub 1. X sub 1 es la cantidad del bien 1. ¿Ya? Aquí voy a tener la utilidad. Utilidad. Utilidad total. Utilidad 1. Solamente 1. Y la utilidad depende de X sub 1 y de X sub 2. Mientras más, con suma de los bienes 1 y 2, mayor es la utilidad. ¿Ya? Voy a hacer un poco más de esto, para que se vea. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, tenemos datos de... Tenemos datos de dos variables. Cantidad. Cantidad. Y utilidad total. ¿Ya? Para explicar la parte de derivada. Entonces, supongamos que primero la cantidad es un dato. La utilidad, la cantidad es 1. Consumen una unidad del bien 1. Consumen una unidad del bien 2. ¿Ya? Cuando consumen una unidad del bien 1, supongamos que la utilidad total es 10. Y cuando consumen dos unidades del bien 1, supongamos que la utilidad es 20. ¿Ya? Ahora. Estos son datos. Estos son datos. ¿Ya? Ahora. Con estos datos, nosotros podemos calcular la utilidad marginal. La utilidad marginal. Y la utilidad marginal, a ver, utilidad marginal, la utilidad marginal sería, es, ¿en cuánto varía? A ver, de hecho voy a colocar en tiempo discreto. Variación. ¿Ya? Ya, entonces quiero insertar un símbolo. Ya. Variación. Delta. Ya. Ya. Sería delta de utilidad total. Utilidad total. Sobre. A ver, voy a colocar esto aquí. Aquí solamente igual. Ya. Pero esto me ha hecho en... Pero voy a... Ya. La utilidad total es igual a la variación de la utilidad. Sobre. A ver, entonces explico esto después. Notaré primero. Esto me está haciendo en... Todo me está haciendo en símbolo. No. Utilidad total. Sobre variación en la cantidad. Variación en Q. En X1 en este caso. X1. Igual me está haciendo en símbolo. Cambio esto. Quiero... No quiero en símbolo. Quiero... Ya. Entonces, utilidad marginal. Es... ¿En cuánto varía la utilidad? Entonces, en el numerador, variación en la cantidad. En el denominador. La causa. ¿Qué varía? La cantidad consumida del bien 1 ha variado de 1 a 2. Causa. Entonces, queremos ver cómo afecta a la utilidad. En el denominador, el efecto. Entonces, varía la cantidad consumida del bien 1. Queremos ver en cuánto varía la utilidad total. Eso es utilidad marginal. ¿Por qué sabemos? A ver. Que la utilidad... Que la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Entonces, la utilidad marginal nos dice en cuánto varía la utilidad debido a una variación en la cantidad consumida del bien 1. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Entonces, va a ser... Aquí no vamos a tener ningún valor. Va a ser vacío. Va a ser vacío. ¿Por qué va a ser vacío? Porque aquí necesitamos un dato anterior de utilidad total. Y un valor anterior a 10 no tenemos. Es como querer saber su edad sin saber cuándo ha nacido. Pues eso no podemos saber. Entonces, esto es vacío. Esto es vacío. Ya. Ahora. Pero la siguiente. Ahora sí. Variación de la utilidad total. De 10 a 20 en cuánto varía la utilidad. En 10. En 10. ¿Cómo han sacado? Valor final 20 menos valor inicial, 10. 10 menos 20, 10. Eso es la variación en la utilidad. Ahora. La variación en la cantidad. De 1 a 2. ¿En cuánto varía la cantidad consumida del bien 1? 2. 2. Claro. Valor final, 2. 2 menos valor inicial, 1. 2 menos 1, 1. Entonces, en este caso, la utilidad había sido ¿cuánto? 10. Eso es la utilidad marginal. Sí. ¿En cuánto varía la utilidad? ¿Cuándo? ¿En cuánto varía la utilidad? Debido a una variación en la cantidad. Eso es. ¿Ya? Ahora, y por eso decía, derivadas son cambios. Son cambios infinitesimales. Cambios pequeños. Entonces, si cambia la cantidad consumida del bien 1, queremos saber en cuánto va a cambiar la utilidad. Eso es. ¿Ya? Magíster, ¿y cómo calculamos eso en relación al presupuesto? ¿Cómo en relación al presupuesto? No, en este caso no está entrando el presupuesto, ¿no? Solamente estamos viendo en cuánto varía la utilidad, cuando varía la cantidad. Esto es para la primera condición. En la segunda condición es el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 es igual al presupuesto. ¿Ya? Entonces, esto está bien. Vuelvo entonces a lo que estamos inicialmente. Ya. Entonces, acá estamos aquí. Ya, a ver. Lo que decía su compañera. La primera condición solamente son relación entre la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. En la primera condición, como su compañera, a la pregunta de su compañera, en la primera condición no aparece el presupuesto. En la segunda condición es donde aparece el presupuesto. Es decir, la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. La utilidad marginal del bien 1 nos está diciendo en cuánto varía la utilidad, cuando varía la cantidad consumida del bien, 1. Utilidad marginal del bien 2, en cuánto varía la utilidad, cuando varía el consumo del bien, 2. En la primera condición no aparece el presupuesto. En la segunda condición es donde necesitamos y vamos a utilizar el presupuesto. Entonces, es la primera condición. La segunda condición, justamente lo que preguntamos a su compañera, es el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. En el óptimo tiene que ser igual al presupuesto. Es decir, la elección óptima tiene que estar sobre la recta presupuestaria. Porque si gastase menos de lo que tiene, la cesta, la canasta, estaría por debajo de la recta presupuestaria. Ahora, si gastaría mucho más de lo que tiene, estaría por ejemplo aquí y su presupuesto no la alcanzaría. Entonces, en el óptimo, en el óptimo, el presupuesto, en el óptimo el consumidor ni está gastando menos, ni está gastando más. Están gastando justamente lo que tiene. Es decir, que la elección óptima va a estar sobre la recta presupuestaria. Es decir, que la curva de indiferencia va a ser tangente en un solo punto. Cuando, esto no hemos visto todavía, cuando las curvas de indiferencia sean estrictamente convexas. Estrictamente convexas significa que van a tocar a la recta presupuestaria en un solo punto. Y después se van a alejar cada vez más y no van a volver. Eso significa preferencia estrictamente convexa. Eso es lo regular. Pero hay casos, como vamos a ver después, que hay curvas de indiferencia así, que van y vuelven. Esas no son convexas. Si la curva de indiferencia es estrictamente convexa, existe una única solución. En un solo punto, la curva de indiferencia va a ser tangente a la recta presupuestaria. Y en ese punto, primera y segunda condición, vamos a determinar las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. Y en este punto óptimo, se cumple, primero, igualdad entre las pendientes. Matemáticamente, la primera y la segunda condición. Y gráficamente, la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos las cantidades óptimas de consumo de los bien 2? Entonces, en realidad, hasta ahora, como datos, en la realidad, ¿qué conocen los consumidores? Las familias. Las familias conocen el precio del bien 1, el precio del bien 2 y el presupuesto. ¿Qué es lo que no conocen y son sus variables, sus incógnitas? X1 y X2. Y las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Las valores de las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. Utilizando método de optimización. Ya sea Lagrange o Kuntacher. En este caso, estamos utilizando Lagrange. Sí. Una consulta. ¿Y cómo podemos determinar los puntos de la curva de indiferencia? Ya. Lo que van a hacer, a ver, para graficar la curva de indiferencia, necesitarían varios datos. Pero, si no tienen varios datos, lo que sí pueden, con los datos que ustedes tienen, lo que pueden graficar es la redacta presupuestaria. ¿Ya? Grafican la redacta presupuestaria. Si no tienen datos de curva de indiferencia, lo único que tienen que tener cuidado es que la curva de indiferencia sea estrictamente convexa y en las cantidades óptimas sea tangente. ¿Ya? O sea, solo lo graficamos sin datos, digamos. Sí, sí. Van a graficarlo, si ustedes quieren, a mano alzada. La curva de indiferencia lo van a graficar a mano alzada, pero van a tener, van a ser rigurosos en que la curva de indiferencia sea tangente en las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. ¿Y cómo van a determinar el valor de X1 y X2 con esto? Vamos a ver después, ¿ah? Pero, Magister, en el libro había el precio, de ejemplo, de una pizza y de la Pepsi. Pero, para calcular esta... A ver, si quieren graficar la curva de indiferencia, a ver, la curva de indiferencia, a ver, ya se va a cortar, la curva de indiferencia son combinaciones de canastas de bienes. A ver, vuelvo con eso, ¿ah? A ver, si uno quiere graficar la curva de indiferencia, tendría que tener, la curva de indiferencia tiene diferentes canastas. Entonces, uniendo esas canastas, y cada canasta es combinación de consumo del bien 1 y del bien 2. Y respecto con esos puntos...